bueno en este día quiero saludar a todos mis estudiantes de grado séptimo bienvenidos a su clase tutorial de esta semana un abrazo muy especial a todos voy a compartirles nuestra clase de hoy recordemos que se trata de la continuación de nuestro tema sobre la dignidad humana y la misión de la iglesia y lo estamos viendo desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia vamos a hacer un pequeño recogeris de la clase pasada que tuvimos y vamos a contextualizar un poco más y a profundizar en qué quiere decir esto de la doctrina social de la iglesia gracias Bueno, tenemos aquí entonces nuestro tema general sobre Doctrina Social de la Iglesia. Tenemos como ítem principal la Iglesia Misionera de la Dignidad Humana y la Solidaridad. En este contexto entonces vamos a recordar nuestro itinerario. Ahora, para nuestro cuarto periodo, la misión de la Iglesia es construir el reino de Dios. También dentro de esa construcción del reino de Dios, la Iglesia lo que busca es que ese pluralismo religioso, es decir, esa pluralidad religiosa que se da, esa gama de nociones de fe, esa gama de experiencias religiosas, son como dentro de la expresión de la fe, es de todas maneras dentro de la libertad de cada hombre. Es decir, por eso tenemos, no es una sola religión, es decir, religión cristiana, o no solamente es la religión judía, o no solamente es la religión musulmana, o la religión budista, es toda una pluralidad, una gama de ese relacionarse con ese ser superior, de ese ser homo religioso, de ese ser hombre religioso, y esas expresiones de la fe se dan precisamente desde la libertad de cada hombre. Entonces recordemos que vamos a partir de nuestro mandamiento, vamos a ver desde nuestra espiritualidad cristiana, más que todo desde nuestra iglesia a la que pertenecemos, pues la mayoría de cristianos, tenemos nuestras raíces judías cristianas, y ya cuando propiamente se da el cristianismo como religión oficial, después de la persecución de los cristianos con Constantino, y se da el cristianismo como religión oficial, pues la iglesia ya camina, ya más adelante pues hay una división, hay un sigma que se dice una división o una reforma, que se da dentro de la iglesia, y hay una separación de cristianos, unos con una denominación o un nombre distinto a la nuestra, ya no son cristianos católicos, sino cristianos de la rama protestante, o cristianos ortodoxos, o cristianos, algunos pertenecen a la iglesia cristiana de oriente, también de cosas en la gama cristiana, las raíces cristianas, o el gran árbol de la familia cristiana es muy grande, que vamos a ir viendo poco a poco, en nuestro contexto que estamos ahorita, nuestro contexto cultural, o nuestro contexto religioso, es en perspectiva de la iglesia cristiana católica, y en esto recordamos entonces que precisamente hablamos de esa misión que tiene la iglesia, la iglesia universal, la iglesia católica, la construcción del reino, la construcción del reino de Dios, teniendo en cuenta a nuestras hermanas religiones, a esa pluralidad religiosa, es de la libertad de cada uno, de cada religión, de cada uno, pero principalmente a todas estas, a todas las religiones cristianas, y no solo las religiones cristianas, sino todas las religiones y religiones, especialmente monoteístas, y también pues las otras, pero nosotros estamos haciendo más que todo énfasis, en las tres religiones monoteístas, que serían la judía, la islámica y la cristiana, y dentro del cristianismo, pues estaríamos hablando de la religión católica, y el principal mandamiento que tenemos en cuenta, todas tres, y nosotros, el mandamiento fundamental, sería, lo que yo les mando, es que se amen los unos a los otros, es decir, el Señor no, en ese momento no se puso a pensar quién era judío, sino quien era pagano, sino quien lo amara y lo siguiera, lo invitara, era su discípulo, y el mandamiento para ese discípulo era, yo les mando, es que se amen los unos a los otros, no hay otra cosa más grande, como seguidor del Señor, sino amarse, amar como era, es en esa perspectiva de ideas, vamos a hablar un poco, de precisamente, un poco, vamos a contextualizar un poquito, sobre la doctrina de la iglesia, o la misión de la iglesia, primero la misión de la iglesia, que viene desde tiempos muy antiguos, la misión, de la iglesia, pues anunciar el reino de Dios, y su justicia, a todas las, a todos los, los hombres, a anunciar el reino de Dios, y su justicia, a toda la humanidad, y, desde esa, misión de la iglesia, y esa continuidad, pues vamos a hablar un poco más, desde nuestra época, nuestro tiempo, desde el siglo XIX, el siglo XX, y el siglo XXI, porque hay unos contextos importantes, para comprender, todo lo de la doctrina social, de la iglesia, cómo se constituye, ese camino, y esa misión, ya se había, había dado, un punto de partida, con toda la, con todos los primeros cristianos, que se organizaron, y hubo una organización, pues eclesiástica, un gobierno, un magisterio, hubo toda una organización, y, pues la iglesia, ha caminado, durante estos dos mil años, pues basados en esa, en ese magisterio, en esa tradición, en los santos padres, de la iglesia, que después también, veremos, y abordaremos, pero, para hablar propiamente, ya de la doctrina, como ejercicio, praxológico, de la iglesia, lo vamos a abordar, desde el siglo XIX, que empieza con León XIII, desde, vamos también a, a enfocar un poco, las dos cosas, desde la jerarquía, y eclesialidad, de la iglesia, y vamos a hablar, pues, un poco, precisamente, de los papas, o de los pontífices, recordemos, que pontífice habla, quiere decir, puente, entonces, el papa, o todos los papas, que hay, que han habido, y han surgido, en la iglesia, desde Pedro, como primer papa, de la iglesia, o como primer vicario, de Cristo, a quien le dan, las llaves del reino, de los cielos, todo lo que ates, en la tierra, en la tierra, quedará, quedará atado, en el cielo, y lo que desates, en el cielo, quedará desatado, en la tierra, en la tierra, este, esta, digamos, que esta, consigna, de Cristo, hacia Pedro, sobre ti, edificaré mi iglesia, es como, como un signo, de, lo que, de toda la representación, en la tierra, que tenía la autoridad, papaya, o el pontífice, y como, la iglesia, pues, ha ido conservando, esa tradición, y ha ido, realizando, ese, ese ejercicio, ya lo hemos visto, varias veces, con el, con clave, donde se reúnen, todos los obispos, y eligen a un, dentro de todos ellos, eligen a uno, que va a ser la cabeza, que va a ser quien, lleve las, las riendas, de la iglesia, como el que gobierne, la iglesia, contando, pues, con los demás, pero pues, tiene sobre él, ese, esa, esa autoridad, y la vamos a abordar, entonces, desde el siglo XIX, con León XIII, y León XIII, pues, en el tiempo, en el que estamos hablando, del siglo XIX, pues, hay muchísimos cambios, que parten, desde las mismas revoluciones, que ya, de las cuales, ya hemos hablado, en una de ellas, está la revolución industrial, y ahí, esa revolución industrial, precisamente, dentro del contexto, de León XIII, un poquito más atrás, pues, ya se va dando, el cambio social, el cambio, ya no hay, pues, grandes potencias, o sea, hay grandes señores, que tienen toda la tierra, y las empresas, que tienen todas las maquinarias, y esto permite, que haya una concentración, precisamente, de hombres, mujeres y niños, que trabajan, para estas grandes empresas, y pues, son muy explotados, en este siglo XIX, donde no, a los niños, los hacían trabajar, los niños y las mujeres, no tenían derecho, y los obreros tampoco, entonces, surge, una gran preocupación, un gran pensamiento, que es, el capitalismo, y el capitalismo, habla precisamente, sobre, el capital, sobre cómo, incrementar el capital, entre los países, porque también, pues, hay tiempos de hambruna, etcétera, entonces, la mano obrera, se requiere, pero también, dentro, hay un crecimiento, una concentración, bastante grande, es decir, las urbes, los, los pueblos, ya se salen de los pueblos, y se construyen, se empiezan a, a surgir, las grandes ciudades, entonces, hay también, un gran crecimiento, urbano, también, se va dejando, el campo, se va dejando, la parte agrícola, entonces, hay una gran crisis, y concentración, de unas, en unas partes, más, que en otras, y el surgimiento, de las máquinas, pues, ya, posteriormente, ya, dentro de todo esto, pues, todo, va evolucionando, evolucionando, y, se empieza a reemplazar, al principio, esta mano obrera, que se, se, se explotaba, no se daban, buenos, salarios, se esclavizaba, no se daban, no se daban, las condiciones, de salud, eran, eran, deprorables, entonces, había, un, un deterioro, humano, y, social, muy grande, y, también, se empieza a complicar, con el asunto, de las máquinas, cuando empiezan a reemplazarse, precisamente, esta mano obrera, por las máquinas, empieza a haber, una gran revolución, la revolución industrial, que también afecta, de alguna manera, a la, a las sociedades, a los pueblos, y es más que todo, a los, a los más pobres, crecen los países, económicamente, por varias razones, pero, también, empobrecen a otros, luego, seguimos con el siglo XV, que sería el capitalismo, ya, hay un crecimiento, del capitalismo, y, en ese, precisamente, en ese, en ese crecimiento, pues, también, hay una, hay un llamado, crack financiero, es cuando, hay una crisis financiera, no hay dinero, no hay nada, se supone, que todo era compartido, bueno, existen unas, unas series, de situaciones sociales, que ustedes, más adelante, ya van a ir comprendiendo, hay también, otros, subconflictos, políticos, la Unión Soviética, por ejemplo, tiene, unas ideas, de, de, de expansionismo, de, ideologías, a nivel político, a nivel social, se empieza a crecer, el modelo consumista, entonces, a raíz del capitalismo, de la, de todas estas crisis sociales, se empieza a promover, un proyecto, de felicidad, del consumo, de todo consumir, consumir, y para la felicidad, etcétera, ideas, y empiezan a surgir, otras ideas, emergentes, ya a nivel de los países, como el nacionalismo, es decir, solo la patria, la, la más importante, la más, representativa, desde que empiezan a despreciar, pues otras naciones, hay un, hay un, hay grandes emociones aquí, que empiezan a crecer, dentro de los pueblos, empiezan a surgir populismos, es decir, también dentro de las polis, dentro de las grandes ciudades, entre los países, conflictos políticos, y sociales, y a raíz de estos conflictos, pues se emergen, precisamente, por los intereses, de cada nación, de cada lugar, de cada contexto histórico, que iremos conociendo, poco a poco, surge en la primera, y la segunda guerra mundial, que es allí, el caos de los caos, todo esto, todo esto, que empieza aquí, sigue acá, y termina acá, terminan estas grandes, dos grandes, guerras mundiales, un país contra otro, unos aliados, otros no, etcétera, y, esa política termina, precisamente, en ideales, como el fascismo, y allí también surge el nazismo, con Hitler, Alemania, Italia, y el totalismo, totalismo, entonces, empiezan a surgir, estas grandes potencias, que tienen, pues, todas esas ideas, de ser superpotencias, crecen estos, estos ideales, dentro de internos, y que afectan, pues, a todos los países, y en el siglo XXI, pues, ya tenemos, aquí, en este siglo XX, pues, está, dentro de este, dentro de estos, surgimiento de estas ideas, pues, también hay una serie, de representantes del papado, aquí con León XIII, aquí estamos, después, con Juan XXIII, Pablo VI, y otros, aquí, aquí, nos encontramos, también, aquí, también está, pues, en sus inicios, Juan Pablo II, pero no era, papá, sino estaba viviendo, estos conflictos, los conoce, los vive, pero ya, más como laico, y en el siglo XXI, o sea, ya, a finales del siglo XX, a principios de la siglo XX, del siglo XXI, pues, dentro del contexto de, de la, de la participación de la iglesia, pues, está Juan XXIII, porque a raíz de todos estos conflictos, pues, la iglesia estaba muy lejana, de los pueblos, estaba muy lejana del, del pueblo de Dios, todo se daba en latín, la gente no podía acercarse mucho, porque desconocía la, la palabra de Dios, estaba escrita en otros idiomas, en, pues, en el idioma, en latín, que fue la traducción que se hizo, o en otros, en lenguas vernáculas, en otras lenguas vernáculas, por ejemplo, los alemanes, solo eran los únicos que podían leer, en su lengua, y la iglesia, y la iglesia, tenía dentro de su, su lengua, más tradicional, era el latín, y todo lo celebraba en latín, y escribían en latín, entonces, la iglesia, este Papa, Juan XXIII, escribió, escribió una encíclica, llamada, Mater Magistra, Iglesia Madre y Maestra, donde la iglesia es una madre, es decir, acoge a todos los hombres, no importa su raza, su condición, nada, pero también enseña, por eso es iglesia, madre y maestra, entonces la iglesia empieza a enseñar, empieza a recordar, porque la iglesia se había olvidado, ya se había olvidado, precisamente por todo este contexto anterior, y todo este contexto, más atrás, más atrás, de, aquí ya había empezado a caminar, pero la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, había olvidado un poco, acercarse más, a las necesidades del prójimo, entonces, y especialmente, desde la contextualidad, de cada uno de los pueblos, no porque hubiera fallado en su misión, sino porque, de pronto la pensaba, de una manera más amplia, y a partir del concilio Vaticano II, se abrió la posibilidad, de que, la iglesia, tuviera, mayor concentración, en las, en las, en las urbes, en las ciudades, desde allí, empezó a, a hacerse, precisamente, un poco más cercanos, los obispos, los sacerdotes, las comunidades religiosas, ya, hace, un poco más, de entender a los pueblos, de, de, la lengua, celebrar, en la lengua, en la lengua, vernáculas, en la lengua, de cada país, la traducción, de la biblia, sacral, inglesa, francesa, la alemana, a todas las lenguas, para que, todos los hombres, pudieran comprender, y se celebrara, precisamente, los oficios religiosos, con la, la eucaristía, la catequesis, los sacramentos, pues, en la lengua, de cada pueblo, este concilio Vaticano II, pues, todavía, la iglesia, sigue caminando, esto es muy amplio, muy grande, y todavía, sigue, pues, caminando, en muchas cosas, la universalidad, bueno, con el concilio Vaticano, entonces, se abre, o la, la iglesia, vuelve a mirar, a los pobres, los mira, pero ya, empieza un poco más, a actuar, un poco más, de manera cercana, con ellos, y, se da a partir, de una encíclica, que propone, Pablo VI, sobre, el populerio, el progreso, de todos los pueblos, la dignidad del hombre, la dignidad, de todos los pueblos, que todos los pueblos, tienen derechos, tienen, que todas las, las personas, tienen, sus, deben tener garantías, deben tener, deben ser escuchados, entonces, es la voz, y como recordemos, que la iglesia, es ante todo, pues, la, es, profeta, habla, anuncia, luego, seguimos con, Juan Pablo II, el gran, el gran misionero, de la iglesia, que conoció, de todos los extremos, de la tierra, pues, yendo a cada uno, acercándose, y, este, este mensaje, lo, lo transmite, de que Dios es amor, recordándole a todos los pueblos, que, Dios es amor, con Benedicto XVI, en su, la verdad, Dios es caridad, Dios es amor, Dios es verdad, y finalmente, es una iglesia pobre, para los pobres, con Francisco, que ya lo tenemos, más, más que conocido, seguimos, entonces, aquí, entonces, voy a colocarles, ya, y recordaremos, un poquito, para terminar, de que trata, la doctrina social, de la iglesia, una parte, y con este mensaje, sobre concretamente, que la doctrina social, de la iglesia, recordemos, que surgió, a raíz del, el pontificado, de León XIII, cuando, se empezaron a ver, todas estas crisis, sociales y políticas, y, la doctrina social, de la iglesia, sigue en marcha, continúa trabajando, no ha terminado, porque las, los actos de injusticia, los actos, de insolidaridad, de indiferencia, de pobreza, predominan, todavía, de la iglesia, seguirá, siendo, madre y maestra, en todo este aspecto, hola, soy José Antonio, de Cinco Panos, vamos a profundizar, en algunos principios, básicos, que te ayudarán, a comprender, la doctrina social, de la iglesia, en otros vídeos, de este mismo módulo, hemos introducido, la idea, de que la doctrina social, de la iglesia, se encuentra dispersa, repartida, en varios documentos, escritos por papas y obispos, por lo que conocemos, como el magisterio, pero, ¿cómo podemos clasificar, estos documentos? 1. Documentos conciliares, en 1954, se convocó, en la iglesia católica, un concilio ecuménico, conocido como, concilio vaticano segundo, un concilio ecuménico, es una reunión, de todos los obispos, de la iglesia, para reflexionar, sobre la doctrina, disciplina, errores pastorales, etc. El concilio vaticano segundo, estuvo debatiendo, y reflexionando, acerca de la relación, de la iglesia, con el mundo, entre otras muchas ideas. En ese concilio, los obispos del mundo, escribieron, varios documentos, aunque no todos, son iguales. A algunos, los llamamos, constituciones dogmáticas, a otros, constituciones pastorales, etc. Y a cada documento, se le pone, un nombre en latín, que suele coincidir, con las dos o tres, primeras palabras del texto. Algunos de ellos son, lumen gentium, dei verbum, sacrosantum concilium, gaudium et spes. Además, se publicaron otros textos, llamados, decretos conciliares, como por ejemplo, apostolica, macctusitatem, y ad jentes. No te preocupes, si no entiendes los nombres, o te suenan raro. Ya hablaremos sobre ellos, en otro vídeo. 2. Documentos, pontificios. El Papa, por sí mismo, y como sucesor de Pedro, puede escribir, diferentes tipos de documento, sin la necesidad, de que un concilio los trabaje. Estos, los dirige al conjunto, de la iglesia católica. Todos los bautizados, tenemos el deber, de leer esos textos, y conocer, lo que en ellos se enseña. Cuando el Papa, por voluntad propia, escribe un documento, dirigido al conjunto, de toda la iglesia, y a las personas, de buena voluntad, lo llamamos, encíclica. Si ese documento, se escribe a partir, de las conclusiones, de un sínodo, una reunión de obispos, diferente del concilio, se llama, exhortación apostólica. También es posible, que el Papa, escriba una carta, dirigida, a una persona en particular, pero que tenga la intención, de que se conozca, en todo el mundo. En ese caso, se llaman, cartas apostólicas. Por último, tendríamos, los radiomensajes, que son mensajes del Papa, transmitidos por radio. Pío XII, los usó, durante la segunda guerra mundial. Tres, documentos, de los obispos. En último lugar, las conferencias, episcopales, o los obispos, de cada país, pueden escribir documentos, que incorporen elementos, de tipo social, dirigidos, a las diócesis, a su cargo. Habrás visto, como en efecto, todas las enseñanzas, sobre doctrina social, se encuentran repartidas, en muchos sitios diferentes. Para nosotros, los cristianos de a pie, puede resultar, muy complicado, encontrar el tiempo, para buscar este, u otro documento, leerlo, y tener la capacidad, de entenderlo. El Papa Juan Pablo II, encomendó la tarea, de agrupar, todas estas enseñanzas, en un único lugar. Al documento resultante, se le llamó, compendio de la doctrina social, de la iglesia. Como decíamos en otro vídeo, es un texto, incompleto, ya que tiene que estar, actualizándose, constantemente, con las nuevas enseñanzas, de la iglesia, en el ámbito de lo social. Ahora bien, si quieres empezar a conocer, lo fundamental, de la posición, oficial, de la iglesia, en los temas sociales, te recomendamos, que lo leas. Ahora, que ya conoces, un poquito mejor, donde se encuentra, la doctrina social, de la iglesia, vamos a exponer, los principios y valores, que se transmiten, a lo largo de todos, estos documentos, que venimos nombrando, una y otra vez. 1. La dignidad, de la persona. Si la persona, es creada, a imagen y semejanza, de Dios, no podemos permitir, que sea sometida, a situaciones, que le arrebaten, su dignidad, como la esclavitud, el trabajo precario, la prostitución forzosa, etc. 2. La persona es el sujeto, de derechos y deberes. La doctrina social, de la iglesia, no va dirigida, a las plantas, o al resto de animales, se dirige, a las personas, y estas, tienen que conocer, cuáles son, sus compromisos, y obligaciones, para hacer realidad, la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo. 3. Es necesario hacer comunidad, se tienen que fortalecer, los vínculos, entre las personas, para una buena convivencia pacífica. 4. El bien común, hace falta superar, el individualismo, y alcanzar el bien común. Reflexionamos, sobre este aspecto, en otro apartado del módulo, para no confundirlo, con la política. 5. La justicia, debe ser igual, para todos. En la doctrina social, de la iglesia, se valora, el modelo actual, de justicia, por si acaso, no fuese el más adecuado, para alcanzar la igualdad, de cada ser humano. 6. Caridad y solidaridad. Si la iglesia, fuese una mesa, la caridad, debe ser, una de las cuatro patas. Sin caridad, la iglesia está incompleta. En los siguientes vídeos, del módulo, profundizaremos en todos estos aspectos. Así que no te angusties, si todavía te suenan, a cuentos marcianos. Ten paciencia. Hasta aquí con este punto, puedes continuar viendo, otros vídeos, de este u otro módulo, en 5. Buenas de que dejamos nuestro itinerario, itinerario, nuestra clase de hoy, nuestro itinerario. Ya continuaríamos entonces, nuestra próxima clase virtual, ya con cada uno de ustedes. Entonces, a ponerle mucho cuidado, y a recordar, lo que vimos en la clase pasada, sobre doctrina social de la iglesia, y a ir comprendiendo, un poquito más, y conociendo también, desde la jerarquía, de la jerarquía de la iglesia, como vimos, sobre los obispos, y sobre el papa, que son, pues, como el magisterio, encargado de realizar todas estas, todos estos escritos, en nombre de muchas personas, que también participan, no solamente los papas, y los, los obispos, sino también otros, otros, digamos, que otros grupos sociales, que participan, desde la filosofía, desde la sociología, desde otras ciencias, que aportan a la iglesia, que participan con ella, exhortándola también, hablando, interviniendo, sobre lo que le conviene, a la sociedad, y a la cultura, y al hombre, en general, respecto, a toda su, dinámica, o praxología social, para la justicia, y la dignidad del hombre. Entonces, nos vemos en otra ocasión, un abracito, se cuida mucho, y que disfruten. Gracias.